Dependiendo del género y su argumento principal, el anime siempre nos ha entregado una diversidad de personajes, siendo el de los villanos un papel fundamental en muchísimo de los casos. Por eso el día de hoy me gustaría mencionar y aplaudir a los que han llegado a tener una gran importancia. Sin más que decir, empecemos. Dio Brando es un villano que se ha mantenido a lo largo del tiempo, como uno capaz de infundir miedo y respeto tan solo con su nombre. El ascenso de él al poder es una muestra de locura y desesperación por perseverar en el mundo de los más fuertes, por cambiar la vida de alguien que nació en la pobreza y que no contaba con el apoyo de la sociedad. En Phantom Blocks se nos muestra el comienzo de una rivalidad legendaria, la de Dio con los Star, una que ha trascendido con el tiempo. Lo que fue su presencia en Star do Cruzeiro fue netamente la consagración de él como villano emblemático, capaz de liderar un grupo tan inmenso, ya sea a través de la manipulación como lo era su Stam, o simplemente con esa forma de carisma y malévola que ve la vida. Cada plano que se le mostraba de él, su aura, sus diálogos, su locura, todo hacía reconocer que Dio era un ser superior y que para acabar con él se necesitaba mucho más que fuerza de voluntad. Su pelea final con Yotaro fue súper entretenida, mostrando a ambos estar en las cúspides del poder, con diferencias claras de cómo ven la vida, pero con un espíritu inquebrantable. Incluso ahora en este Ocean, solo escuchar el nombre de Dio hace que todos se retumben de miedo, haciéndolo alguien totalmente reconocido como villano. Por todo esto, Dio es infaltable en este video. One Piece cuenta con una infinidad de villanos, lo cual hace manejar una amplitud en este sentido, algunos siendo nefastos y otros todo lo opuesto. A mi parecer, Doflamingo puede ser considerado el más emblemático de todo One Piece. Su construcción dada en la serie hace que me decante por él, con un pasado no solo triste, sino súper significativo para decantarse por su forma de ser. Y es que sí, su familia hizo lo correcto. Apreciar la vida humana y entender que el sufrimiento impartido por los tenrubitos no era algo de los que ellos querían ser partícipes. Por eso el decidir bajar de Marijoa y tener una vida alejada de ese ambiente les lleva a que, lamentablemente, al ser descubiertos, tengan que ser el catalizador de toda la rabia contenida por los ciudadanos. Y justificado o no, esto hace a Doflamingo y su familia comenzar el descenso de su vida. El perder su casa. Vivir en condiciones paupérrimas hasta el punto de ser colgados para darles una ejecución. Siendo este el momento donde Doflamingo logra salvarse al despertar el haki del rey. Como dije, este pasado pasa a ser el motor principal del comportamiento a futuro de Doflamingo, convirtiéndose en alguien totalmente macabro, el cual infunde respeto, miedo y mucho terror. Sus conexiones con el bajo mundo. El ser un rey tirano. El entretenerse por el sufrimiento de los demás. El destruir un reino entero para su mera conveniencia. Sin duda, Doflamingo cumple perfectamente el papel de un gran villano. Monster es un anime increíble, con un mundo oscuro y una ambientación densa y atrapante, planteando desde el arranque el dilema moral, al mostrar cómo deben valorarse dos tipos de vida, la de alguien con influencia y poder y la de un niño desconocido sin aval importante. Todo esto es el comienzo de lo que es el despegue de su trama. Esa decisión hace progresar a uno de los monstruos más temidos del anime, y es curioso y muy ingenioso que eso parta de la base de una acción tan buena como lo que intentaba hacer el Dr. Tecma. Johan. Su personalidad es un absoluto misterio. Siempre su actuar es desde la sombra. Muy pocas veces se deja ver. Sin embargo, eso basta para que a través del relato de los que se han relacionado con él te dejen totalmente impactado. En sus pocas apariciones se le ve como alguien educado, frío y calculador, con un carácter súper tranquilo. También con la cualidad de muchos grandes villanos. El ser capaz de manipular a la gente. Solo con la aparición que tiene de niño donde su hermana intenta asesinarlo, te hace poner los pelos de punta. Ver a su hermana totalmente en shock y deseando que él no despierte jamás, eso te hace darte cuenta de que no estás hablando con alguien cualquiera. Tiene frases increíblemente traumantes. Sin duda, Johan no necesita pertenecer a un shonen para ser considerado de los mejores villanos del mundo del anime. Tokyo Revenger desde su estreno ha sido un anime extremadamente controversial. Están los que lo aman y los que lo odian. En mi caso entiendo ambas posturas. Aún así, el juzgar el anime como algo positivo o negativo con sus distintos puntos será para otra ocasión. Yendo concretamente a lo que concierne, Kisaki es un excelso villano. Alguien capaz, a través de su puro ingenio, astucia y mente criminal, poner a todos contra las cuerdas, saliéndose siempre con la suya. Su personalidad es la de alguien frío y calculador. Manipulador profesional capaz de mover los hilos a través de la sombra. Tiene momentos memorables como lo de su presentación en la Tokyo Manji, cuando golpea a Takemichi por cuestionar su integridad como alguien fiable. Pero desde mi punto de vista, donde más brilla es en su manga. En el arco Black Dragon logrando engañar a Takemichi Shifuyo, planteándole objetivos en común para luego traicionarlos. Pero lo mejor y lo que más merizó la piel es el arco de Tenjiku. Es aquí donde más se ve su maldad y lo lejos que puede llegar por cumplir sus propios deseos, aliándose con quien sea para siempre ganar. Lo que fue el final de este arco, con él siendo perseguido por Takemichi, donde ya había prácticamente acabado su reinado del mal, se genera la mayor revelación. Y es que Takemichi convencido le pregunta si éste también tenía la posibilidad de viajar a través del tiempo, que era la única cosa lógica de entender porque siempre arruinaba sus planes. Pero Kisaki concluye diciendo que no era así, dando a entender que todo lo que logró lo hizo siempre en una misma línea temporal a la que viajaba Takemichi. Sin duda, Kisaki representa la maldad y astuce en estado puro. Meruen no es solo un gran villano, es un personaje maravilloso, con todos los matices que se pueden ver en un anime. Parte siendo como alguien que ve el resto de seres vivientes como mero estorbo y sin valor, capaz de matar a quien sea, con ceros sentimientos, apuntando siempre a la ley del más fuerte y que solo él debe ser el gobernante de todos. El miedo y respeto que infunde a través de su fuerza es increíble, con una de las mejores peleas como lo es la suya contra la de Netero. Pero lo más destacable y lo que genera su cambio rotundo es su relación con Komugi, acá es donde existe un antes y un después del personaje. Parte todo este proceso de interactuar con ella como mero pasatiempo, pero ahí se encuentra el primer y máximo obstáculo, el no ser capaz de vencerla en el Gungi, algo que no logra comprender, como un ser tan desarrollado como él no puede con una simple niña humana frágil, a la cual literalmente con estornudar podría matar. Pero eso no tendría sentido, solo sería la salida fácil, así que decide intentarlo una y otra vez. Ahí mis amigos es cuando conoce un concepto muy básico de los seres humanos, el esfuerzo, el intentar superar los obstáculos que la vida te presenta, y que no siempre será fácil. Al pasar del tiempo y compartir más con ella, entiende y comprende a profundidad el valor humano, el valor de la vida. Acepta por completo que se ha equivocado, que el concepto que él manejaba de la forma de ver la vida es totalmente errado, todo esto narrativamente sublime, acompañado de la animación detallista y hermosa. Para no seguir alargándome y simplemente concluir con lo que es su final, su muerte tiene tanto significado, dejando un dolor profundo en todos los que amamos Hunter x Hunter. Esto es algo que solo logra ser un gran villano y un excelso personaje. Dude mucho si colocará en este apartado a Madara o Pain, siento que el primero en cuanto a relevancia en la serie tiene más repercusión, por todo lo que infunde la figura de él. Sin embargo, no puedo engañar mis propios gustos, y es que Pain como concepto de villano me encantó muchísimo, hasta el punto de ser su arco mi favorito de todo Naruto. Naruto, él representa la figura de alguien que a pesar de ser un villano, lucha por sus ideas, sin importar si eso le lleva a la destrucción de las personas. En la serie maneja muy bien el aspecto del chico de la promesa, algo que en su momento se reflejaba hacia él o Naruto. Este apartado le da un toque muy interesante, generando de esta manera vínculos entre ellos, y ni hablar de sus lazos con Hiraya, su mentor y en cierto sentido, por momentos, un padre para él. Ver esa pelea destruyéndolo poco a poco, me dejó totalmente impactado. Toda la carga emotiva que tiene es magistral, y ni hablar de su pelea final en contra de toda la aldea de Konoha. Acá cada combate, en especial con Naruto, es tan sublime, no te imaginas lo que puede llegar a pasar. Ver todo el odio acumulado de Naruto, pero también el poder empatizar un poco con él, te hace amar este combate. Para mí, Pain tiene argumentos totalmente sólidos para ser catalogado como el mejor villano de Naruto, y uno de los mejores de todo el anime en general. Otro infaltable en este listado es el gran Makoto Shisho, catalogado por muchos como el mejor antagonista jamás creado en un anime, ambicioso y sangriento. Sucesor como el espadachín más hábil y escalofriante después de Batuza y el carnicero, ganando fama y renombre. En el pasado, para detenerlo, le tendieron una emboscada, dando como resultado recibir una bala en la frente. En busca de no dejar rastro del asesinato de él, fue rociado con gasolina y prendido fuego para que éste fuera calcinado. Lo que parece una muerte inminente se transformó en el comienzo de su búsqueda masiva de poder. A través de su increíble fuerza de voluntad logró recuperarse de todo esto, por increíble que parezca. Al pasar del tiempo fundó el Yupon Katana, organización liderada por él teniendo como objetivos el destruir y reformar el sistema de gobierno. Sus ideales son dejados claros desde el comienzo, siendo la ley del más fuerte su principal objetivo, buscando liderar y gobernar Japón como consecuencia de sus pensamientos. Su habilidad con la espada es increíble. Su crueldad no tiene límites, capaz de sacrificar a sus cercanos para lograr sus metas. Su pelea y desenlace contra Kenchi luego de haber demostrado toda su fuerza te hace ver lo increíblemente imponente que es su presencia. Sin duda, Makoto Shisho, por su crueldad, pensamientos y fuerza, se ha ganado el reconocimiento de todos como uno de los mejores villanos jamás creados. Lastimosamente, Durarara no se ha hecho con el renombre y reconocimiento que se merece su anime, siendo este súper entretenido, con cantidades absurdas de buenos personajes, con rivalidades hermosas y con un villano maravilloso como lo es el gran Izaya. Jamás me cansaré de reconocer lo gran personaje que es él. Es un ser totalmente inteligente, capaz de jugar con la mente de los humanos, dañarlo psicológicamente, de jugar con sus emociones, siendo extremadamente carismático. Su rivalidad con Shishu es muy peculiar, es el único en toda la serie que jamás se ve afectado por él, creando total tensión en sus momentos de encuentro, con un odio mutuo que es explicado y mostrado constantemente en la serie. Lo más bonito es que Izaya no necesita pertenecer a un mundo donde las escalas de poder sean superlativas, su mera inteligencia rivaliza con cualquiera. Esa sed de curiosidad por ver cómo actúan los humanos según las situaciones más adversas, es totalmente increíble, convirtiéndolo en un gusto muy bizarro, pero que de la forma que lo lleve y cómo actúa para llegar a ello, sencillamente te engancha muchísimo. Ojalá la gente pueda darle el reconocimiento que tiene el gran Izaya. Al igual que la gran mayoría de los presentes en esta lista, Aysen es un manipulador sin escrúpulos, con una capacidad de análisis e inteligencia sin igual, capaz de dañar a toda la sociedad de almas, fungiendo como alguien noble, con valores y principios en pro del bien y del equilibrio de los mundos. Sin embargo, bajo toda esa fachada escondía sus verdaderas intenciones, la de trascender como un ser superior, capaz de ser más fuerte que nadie. Antes de ser descubierto, siempre actuaba con una calma y tranquilidad que le hacía pasar totalmente desapercibido, con esa leve sonrisa. Los ideales de Aysen se diferencian mucho de los villanos. Si bien busca la fuerza, sus motivos y objetivos, no se rigen por el odio a la raza humana. Su motor principal es la búsqueda constante del conocimiento que le permite trascender más allá de lo lógico, y también del posicionamiento y enriquecimiento espiritual. Aysen logra escalar muchísimo en popularidad de villano por todo lo que logra transmitir. El ir al mundo hollow, el ser líder de los espadas, tener evoluciones constantes, despreciar a quienes han dado su vida por él, su fuerza es plasmada de gran manera en todos sus combates, siendo infinitamente superior a la gran mayoría. Pero lo más característico de él y lo que más emociona a la gente es la capacidad de hacer que todo salga según lo tenía planeado. De ahí el meme que se ha generado con esto. Sin duda, Aysen, sin ser de mis personajes favoritos, puedo reconocer la importancia que tiene ni darle el mérito por todo lo que logró. ¡Gracias! ¡Gracias!